Amores ¿A dónde fueron mis amores? Sus palabras, mil razones Que alumbraron mi querer Pasiones Enamorados corazones Desesperadas emociones Son mis leyendas del ayer Cuando tornen mis amores Cariño me dará Con alegría y sin temores Las aventuras volverán Cuando tornen mis amores Siempre traerá Nuevas peleas emociones Mi soledad terminará Amores Tantas gratas emociones Fueron grandes ilusiones Son mis recuerdos del ayer Pasiones Pasiones Cariño me dará Cariño me dará Soledad terminará Soledad terminará Son mis amores Inméu ¡Sor los acuerdos! Soledad finalá Es una espécie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!